¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? No puede ser, espera, no puede ser Pero, ¿y esto es noticia? A ver, a ver, no lo pillo, ¿vale? O sea, espera, espera A ver, os voy a enseñar algo que os va a reír, ¿vale? Que para terminar el directo viene genial Irnos con una sonrisa, ¿vale? Es que no me estoy queriendo la noticia, ¿vale? Es como, ¿what? A ver, tengo que hacerlo pequeño para que podáis verlo Hostia, tío A ver si llego A ver, a ver, a ver La noticia es A ver, a ver como la planteo, ¿vale? Hay fanáticos De Marvel Que están cabreados con Tom Holland Por soltar un spoiler De Avengers Endgame, ¿vale? A ver Pero, a ver Esto lo dice Deadline, ¿vale? Que es un medio serio Reconocido, ¿vale? Sí Y dice aquí En una entrevista ¿A quién se lo ha hecho? Ah, no Aparición En un Night Show O sea, lo que era un programa de televisión El The Graham Norton Show La película Es una continuación directa De Avengers Endgame Por lo que lidiamos Con las ramificaciones De la falla De la muerte de Tony Stark Dijo Holland Mientras discutía La próxima secuela de Spider-Man Que comienza el próximo mes Lo siento si alguien No la ha visto la película Si no la has hecho Entonces estás viviendo Bajo una roca Para ser honesto Y eso Ha habido gente Que se ha quejado Que le ha molestado Y... Y joder Eh... Judas me Acaba de pasar esto Y dice Tomás Polito Que... A ver cómo era El tuit Que es muy gracioso A ver Que lo voy a poner en pantalla ¿Vale? Aquí Que tiene toda la razón Del mundo Vamos Que dice Han pasado dos meses Y ganó Dos mil setecientos millones Si aún no has visto Si aún no lo has visto Es tu propia Maldita culpa Por ver Spoilers Del juego final Pero es que Lo gracioso de la noticia A ver Ojo Ojo Os voy a explicar esto ¿Vale? Sabéis que yo Le busco Le busco Lo que la vuelta ¿Vale? Esto podría ser Como Como lo gracioso No, 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 no Esto no es gracioso Esto no es lo tonto De la noticia O lo épico Como llamarlo Es que Deadline Deadline Que es un medio serio Es un medio Potente Importante Dice que se ha quejado Gente Y citan A esta señora A Corinne Owen ¿Vale? Vamos a ver a Corinne Owen Aquí dice Gracias por regalar Un spoiler En el Graham Norton Show Si bien Así que no hemos visto En game todavía Pero todavía Estábamos deseando Verlo Arruinado O sea Has arruinado Tiene Dos me gusta Tiene dos me gusta Y te sacan En Deadline No sé Si os he tenido 500 O O 1000 Pues lo entendería Pero con dos likes Te sacan una noticia Hostia Deadline Estás un poco Desesperadilla Digo O sea ¿Qué carajos? ¿Entendéis de lo que Me estoy riendo? De una queja En internet De dos likes Te sacan la noticia Bueno Hombre Hay unas cuantas más ¿No? Pero la primera Que sale es esta De Corinne Owen Michael McCartney Ahí que dice Michael McCartney Ahí traduces Aplausos Tom Holland Aún no he visto A Benson Game Gracias por el Spoiler Masivo Este ya tiene 12 Cuidado Que tiene 12 Tiene 12 likes Cuidado Que con 12 likes Ya es cosa seria Pero Pero Este hombre Estando en Twitter Y Y desde que se estrenó La película No se ha comido Ningún spoiler O sea Michael Michael McCartney Es mi nuevo héroe O sea Por favor Una oda Por este hombre Es que Que carajos En dos meses Y no se había enterado Que Tony Stark Se había muerto O sea Si hasta la propia Marvel Hace ya este tipo De promociones Pero No se Es que es muy raro Melisax A ver A ver que dice Melixas A ver si me carga El Twitter Que estaba tonto He evitado Vengadores Spoilers Durante meses Y he visto Graham Norton Durante 5 minutos Y Tom Holland Lo arruinó 7 likes Bueno vamos a darle Uno Venga Para que la pobre No tenga tan pocos Vale Eh Venga vamos A ver Eh Vamos a ponerle algo Tío Aplausos Aplausos Venga vamos a coger De verdad Es que maravilloso Tío Es que dice Esto es muy fuerte Que ha estado Evitando Spoilers Durante meses Y para que lo ha estado Evitando Para verla En Netflix O que O sea Que es esto Tío No se Si evitas los spoilers Porque tenías ganas De verla O como va esto Que alguien me lo explique Por favor Quiero que vayáis A su A su Twitter Y le deis apoyo Vale Que diga Si eres nuestra héroe No A ver O sea Porque creo que es una chica No Melixas O como es esto Es un chico O lo que analiza No Eh Creo que es un Creo que es un chico Vale Está ahí haciendo Sus cosas Vale Pero este tipo Un genio Ha estado Evitando Los spoilers Durante meses Y uy Casi Casi Lo consiguió Tío Y ya está Mira vamos a hacer una cosa Vale Os voy a poner aquí Bueno Podéis seguirme en lo que es en Twitter Vale A Corina Owen Que es la que tenía menos likes Vale Pobrecita Y para que no se sienta sola Vale Vamos a darle likes Y vamos a Vamos a mostrar nuestro Apoyo sincero Lo de sincero No Pero nuestro Apoyo Vale Eh A ver Algo como de Pena Un abrazo Venga Vamos a darle Todos Abracitos Mira este Oh Monstros S.A. Que bueno Madre mía Es que Esta gente De donde sale Tío Dice que evitan Todo esto durante meses Los spoilers Y la Y la película Ya está en cartelera Siguen en internet Y no se han comido Ningún spoiler Que les pasa A esta gente Tío Es Es que Es que Es que Los likes Son de sus hijos Y que ya verás No lo sé Pero Lo ha sacado De online Y de online Por favor Estos son Los tres ejemplos De gente Indignada En redes sociales Si hay mucho más Gente indignada Cada vez que yo hago Un vídeo Tío Y no soy nadie Pero por favor Ir a Twitter Y mandarle Abracitos A la pobre Cori Nowen Que Tom Holland Le arruinó La película Madre mía Gente Qué grande es internet Colega Qué grande Nunca mejor dicho Qué grande es internet Es maravilloso Gente te puede Desear la muerte Durante años Por una película De un tal Zack Snyder Y otros Se sienten Super dolidos Por un spoiler De una película Que no han visto Y que no van a ver Porque no han ido Al cine todavía Joder Alucinante Tío Yo de verdad Un aplauso Por toda esta gente Tío Es que Es que alucinante Yo no entiendo Este mundo Tío Charles El mundo Ya no es como antes Séptimo Dice Debe vivir En una comunidad Emmys Y la verdad De contrabando Una comunidad Emmys Viendo televisión Y con Twitter Joder Qué modernos son los Emmys Ahora Tío Madre mía Tío O a lo mejor Era su Es su Escusa Para pagar Disney Plus Podía ser eso No, no Yo no voy a verla Porque Es lo que me cuesta El cine con las palomitas Me cuesta Un mes de Disney Plus Es más rentable Mierda Me han hecho un spoiler Maldito spoiler Man No lo sé Tío Es muy raro Muy raro Jason Es muy raro Colega Yo Yo he perdido la fe En este mundo Al menos me río Pero ¿A alguien le encuentra sentido A esto? Porque yo no Colega Tío Yo Yo no entiendo Tío Tendrían que hacer Algún meme De Spider-Man Como de los comis antiguos Así como gritando Con el Spider-Sense Así como Oh Dios mío Spoiler-Man Algo así Colega Tenéis que hacerlo Pero Uff Uff Pero madre mía Tío En fin Como 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 Pero bueno Gente Esto es Esto es Absolutamente Maravilloso Pues nada Gente Hemos llegado Al final del directo Tenéis esta ropa Increíble En la descripción del vídeo Envíos por avión Código Games Para tener mucho más descuento Si compráis algo Ayudáis al canal Muchas gracias Por haberme visto Por YouTube Por los likes Por compartir el vídeo Por suscribiros Pero sobre todo Por pasar tiempo conmigo ¿Vale? Que yo me lo paso muy bien Con vosotros Gente Hay noticias mejores Otras peores Pero Me lo paso bien Tío Y obviamente Muchas gracias A los que me veis A través de Twitch Y por supuesto A los que estáis suscritos Que me apoyáis Directamente Para que el canal Continúe Y a los que Compráis ropa Compráis videojuegos Por mi enlace A los que Donáis ¿Vale? Muchísimas gracias A todos Y bueno Este Este mundo Ya no es como antes ¿Eh? O no Adiós Bueno Ah Que aburrido